Hablar de lo que pasa en la ciudad de Córdoba, en realidad lo que tiene que ver con el futuro de la basura, con los residuos sólidos urbanos en Córdoba. Hay algunos vecinos que tienen una posición muy firme, no quieren el predio donde está ahora, allí en la ruta 36, pero hay otro grupo de vecinos que piensan quizás lo contrario, y algunos de ellos están aquí con nosotros, en representación de 14 centros vecinales de la zona sur, uno de los centros vecinales es de Villa Libertador, también hay gente de ampliación Farina, de Colina de los Pinos, pero quizás Villa Libertador es lo más representativo. Estamos aquí con el presidente del centro vecinal, Alfredo Musumesi, que, bueno, ustedes plantean una situación distinta. Lo que dicen ustedes, si se cumplen algunas cuestiones, no tenemos ningún problema que el predio siga donde está ahora en ruta 36. Seguro. Mira, nosotros, te voy a sincapié en algo, nosotros somos 16 centros vecinales que venimos trabajando constantemente desde que ofreció este problema, nos hemos juntado a debatir, pudimos hacer un contacto con una de las empresas que nos propuso la propuesta del enfriamiento, que era el tratado de los residuos. Es compañía de remediación ambiental, una de las empresas. Exactamente, sí. ¿Han firmado un acto de acuerdo? ¿Hay compromiso de la empresa de crear fuentes laborales, de participar con los centros vecinales también, incluso en las ganancias del reciclado? ¿Qué se sabe de eso? Mira, no, es simple. Nosotros en realidad no lo apuntamos mucho por una cuestión económica, ni tampoco de fuentes laborales. De hecho, se va a dar la fuente laboral, porque una vez que se instalen eso, eso obviamente que va a crear un, obviamente, puesto de trabajo. Pero nosotros no lo encargamos por ahí, lo encargamos por una cuestión mucho más seria. Encaramos la cuestión por una simple... Vos fíjate, con todo el problema que se está teniendo, que se está implicando a chicos, a gente, vecinos, que van arriba de la ruta, que está bien que obviamente que eso manifieste en su posición, o su manera de pensar, pero que en definitiva, fíjate cómo está quedando el lugar de la basura. Queda igual. Entonces, por eso nosotros decíamos mejorar el lugar que se encuentra hoy, que es el predio de donde se ponen los rayos de suelo y los urbanos. Nosotros la semana pasada hicimos una visita con los centros vecinales, con la gente, con técnicos de la Secretaría de Ambiente de la provincia, para que nos pudiera asesorar un poquito más. Caminamos el predio, hablamos con la gente de ahí, con empleados, con encargados, técnicos de la empresa La Crece también. Nosotros uno de los ites varios de los ites que pedíamos era el cerco perimetral, una cortina de forestación en todo el perímetro del depósito de los residuos. Bueno, la forestación se ha hecho, el cerco perimetral en gran parte está hecha. Yo creo que lo que está faltando para mejorar ese lugar es que se trate la basura, que no sea únicamente que lleguen los camiones y se tape con tierra, ¿me entiendes? Va a reducir muy mucho si se trata la basura como corresponde. Reduce contaminación y reduce volumen de basura. Yo creo que hay que tener en cuenta el trabajo que venimos haciendo, porque también tenemos nosotros obligaciones que dejamos para cumplir esto, que también es una obligación, que es responder a los vecinos y buscar lo mejor para eso. Ahora, Musimesi, ¿cómo se entiende que haya vecinos de la misma zona que piensen de manera opuesta a lo que piensan ustedes? Primero, me parece espectacular que haya distintas opiniones. No, no, lo que pasa es que no son distintas opiniones, que son dos opiniones absolutamente opuestas, antagónicas, pero te diría que imposible de reconciliar, porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Sí, yo no voy a hacer mucho hincapié en la diferencia de River y Boca, yo simplemente lo que te puedo llegar a decir es que, obviamente, como todos lo sabemos, hay gente involucrada ahí y actores nuevos que han aparecido, que hacen, todos lo sabemos, los medios de presencia de datos lo han dicho, que trabajan políticamente o que tienen, lo mejor, alguna convicción política y parten esto. Yo en eso no me voy a meter, simplemente voy a hablar por el trabajo que venimos haciendo en los centros vecinales y queremos lo mejor, obviamente, para el previo. El otro tema, aparte, que se ha mezclado lagarto, es que, obviamente, que la gente de nuestro abertre va a pedir mejoras para su barrio. Yo creo que está en todo el derecho a prepararlo. Es más, la pidió cuando se firmó el acta de acuerdo en marzo del año pasado. ¿Seguro? ¿Seguro? Estoy de acuerdo. No se las cumplieron, ¿eh? Está bien, yo no hablo de la... A ver, por eso digo, hay que separarlos tanto. Nosotros estamos haciendo un trabajo en cuanto al basural en sí. Lo que se firmó en el acta de acuerdo era que había que cumplimentar servicios que eran indispensables y obras que son indispensables para Ogartre, y que yo también digo y decimos nosotros que hay que cumplirlas porque son necesidades. Yo tengo Villa Libertador, aquí tengo que responder, tengo 90.000 habitantes, y tenemos necesidades, pero te puedo asegurar que Ogartre tiene mucho más necesidades que Villa Libertador, entonces hay que colaborar con eso en cuanto a infraestructura se refiere. Pero no me parece que mezclar una cuestión del basural en que sí o no, y cómo y cuándo. Y otra es la necesidad de infraestructura o necesidades básicas para que la gente pueda vivir. Al final te digo, se llegó a mezclar de que había a lo mejor alguna enfermedad, de que la gente que por el tema de la basura tenían algunos efectos secundarios, y eso es porque se terminó mezclando que hay gente en Ogartre que está viviendo arriba de un ex basural de hace muy mucho tiempo. Alfredo, y si se menciona que la forestación en el predio ya se hizo. Específicamente, ¿qué se hizo? Porque los concejales que tienen posibilidades o que tenían también de ir internas y acceder a la intendencia, dijeron que ahí no había hecho ninguna forestación y que era urgente hacer un cordón verde si es que quedaba ahí el predio. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros también lo habíamos planteado, estuvimos de acuerdo en el Consejo Deliberante en ese punto, pero cuando fuimos la semana pasada a nosotros a Visita Crece con la Secretaría de Ambiente, con técnicos y técnicos de la Crece, contactamos nosotros que están hechas las cortinas de forestación. ¿Y específicamente sabes de qué se trata? Y han hecho las cortinas de forestación, han plantado en una parte eucaliptus y en la otra parte creo que han plantado pinos, pinos cipres, exactamente. ¿Y eso lo han plantado ahora, últimamente? No te podría decir si ahora últimamente, pero nosotros fuimos, vimos y está hecha la plantación y está muy bien hecha. ¿Y cuál es el motivo por el cual ustedes, después de todos estos hechos ocurridos que obviamente atentan contra la confiabilidad de quien lleva adelante el proyecto, ¿por qué ahora ustedes opinan que esta vez sí van a cumplir con todo lo prometido? ¿Cuál es el motivo por el cual ahora piensan que sí, cuando la historia indica que nadie ha cumplido con lo prometido? No, no, yo no digo que confíen que se cumpla. Yo lo vuelvo a repetir, Alberto. Estamos haciendo también, y por eso justamente lo estoy diciendo acá, yo planteo dos cuestiones. El mejoramiento del lugar donde se depositan los residuos sólidos urbanos, el mejoramiento a través de estos ítems, la forestación, el sector perimetral, el tratamiento de la basura. Y lo otro, que también, y lo estoy diciendo en la voz pública, hay que colaborar en cuanto a necesidades básicas para la gente de OR3. Ahora, si vos me decís que hay una incumplida, está bien, estamos de acuerdo. Está incumplida. Por eso, entre todos, sí tenemos que pelear para que esa gente tenga las necesidades primarias. O sea, todavía, y hay mucho para hacer en OR3. No está reconocido como barrio, hay que trabajar en eso también, hay que trabajar con la gente que está viviendo arriba de un basura, que también no tiene ni dónde vivir. Es todo un tema y hay que colaborar, pero no hay que mezclar una cosa con la otra. La gente que está viviendo encima de un basural es la gente de Nuestro Hogar 4. De Nuestro Hogar 4, exactamente. Otro tema, Alfredo. ¿Siguen pensando la gente de Villa Libertador en escindirse de la municipalidad? Estamos analizando la situación, estamos evaluando algunas propuestas, estamos hablando con algunas cooperativas, estamos evaluando el proyecto recién potencia. La verdad que no es fácil, queremos hacer algo serio, no queremos quedar como un barrio que la alargó para una cuestión netamente política, como por ahí se dijo, o para un rédito político. No, nosotros no lo vemos así, lo vemos trabajar seriamente y yo creo que lleva un proceso, ¿no? Hablar con los vecinos, con la gente, asesorarse con gente que ya tiene parte en estas cuestiones. Estoy haciendo contacto con algunos intendentes del interior para ver el sustento económico que ellos tienen y cómo se manejan. Está bien. Está bien.